Todo usuario veterano de Minecraft estará de acuerdo conmigo y es de que las animaciones que trae por defecto Minecraft son demasiado pastosas, son muy feas, son muy rígidas, miren muchachos esta cosa ni siquiera se mueve, pero no te preocupes porque con Bloods and Corps addon, tú vas a tener la posibilidad de pasar a esto, a esto, vas a agregarle más vida a tu mundo, vamos a activar el modo realista en Minecraft. No olvides que me apoyas un montón compartiendo el video, dejando tu like y más que nada suscribiéndote, coméntame en los comentarios de este video cual animación fue la que más te gustó, realmente cada una de las animaciones que trae este pequeño complemento son realmente geniales, uy pobre Jorge. Vamos a empezar con los mobs hostiles, para ello tenemos por primera vez al saqueador, el saqueador tiene una animación a la hora de recargar su ballesta y esta animación se ve más suave y con una transición mejora las animaciones que ya tiene Minecraft. De igual manera puse a unos cuantos aldeanos para que ustedes vean como ellos huyen, prácticamente ellos huyen obviamente porque los están atacando y más que nada el devastador, el devastador es una animación hermosa, el devastador abre totalmente su boca para triturar a cualquier cosa que se le acerque, en este caso a los aldeanos. La pequeña animación que hace el devastador es muy pequeña, pero definitivamente nos deja ver más que nada como es su animación. De mordida, aquí también tenemos a los aldeanos que como pueden ver cuando ellos fallecen proceden a caerse del piso y prácticamente ocultar su cara de dolor entre sus bracitos, creo que es una animación que me hará pensar a la hora de darles purificación. Aquí podemos ver más que nada como ellos empiezan a huir de los mobs que los tratan de atacar y más que nada podemos ver también las animaciones de los bendicadores. También veremos la de los evocadores que en este caso son un poco más fluidas a las que ya tenía por defecto Minecraft. Estas animaciones son algo peculiar y creo que están muy bien logradas, conservan totalmente la esencia que ya tiene por defecto Minecraft, pero lo hace de mejor manera. Se podría decir que es una actualización de animaciones, algo que Beth necesita y hasta inclusive los mismísimos desarrolladores pusieron en la mesa para probablemente y solo probablemente hacerlo en una futura actualización. Así como ellos tienen animaciones a la hora de atacar, también tienen unas cuantas animaciones a la hora de fallecer. Podemos ver que el bendicador se arrepiente de todo lo que ha hecho durante toda su vida, con esos ojos mirando directamente hacia el cielo. También tenemos animaciones en lo que vendría siendo el evocador, que no es tan drástica como la del bendicador, pero definitivamente te deja pensando. Tenemos la del devastador que como vieron abre totalmente su boca y se abre totalmente. Y la del esqueleto me pareció muy acertada, el esqueleto tiene una flecha hacia el cielo, una flecha que representa su hobby favorito, en este caso dispararnos. También tenemos al creeper. Y ahora vamos a pasar a lo que vendrían siendo algunos animales y mobs hostiles, que en este caso uno de ellos es el zombie. El zombie como pueden ver cada vez que golpea hace una pequeña animación de alabanza, o en este caso de golpe. Y cuando él fallece nos deja su cuerpo. Tendrás que perdonarme señor pollo, pero lo necesitamos para la ciencia. Como pueden ver inclusive los animales de Minecraft tienen animaciones, en este caso el señor pollo, la señora vaca, pobre señora vaca. Pero tus alimentos serán para nutrirnos a todos los jugadores. Y el cerdo, el cerdo me dejó muy perturbado muchachos. Yo creo que ya no volveré a atacar a cerditos en Minecraft. La siguiente animación también fue dolorosa de ver, pero fue por la ciencia. En este caso como pueden ver el lobo se ve más realista. Se ve como si fuera un perro de verdad. Y al mismo tiempo, cuando nosotros decidimos acabar con él, él se tira de al lado. Como diciéndonos, ¿por qué me harías esto? Y con eso concluimos este pequeño addon. Este addon es realmente chulo si le quieres dar un poco más de vida y una pequeña actualización y lavado de cara a tu Minecraft. Yo te lo recomiendo, no pesa nada, no afecta para nada a tu mundo y prácticamente es muy fácil de usar. Recuerda que vas a tener el addon en la descripción. También recuerda que tienes mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxi y nos vemos en el siguiente video.